Año Latina Las especies menores son una excelente opción para los sistemas productivos, ya que aumentan la oferta de productos y aprovechan la relación entre los recursos vegetales, animales y el suelo. En este programa visitamos el área de especies menores del Centro Biotecnológico del Caribe del Sena Regional Cesar. En esta visita, instructores nos mostraron uno de sus proyectos bandera, un sistema silvopasoril para ovino que facilita el manejo del ganado en el departamento del Cesar. Las especies menores son llamadas por su menor tamaño o población, más que a su importancia potencial. Las especies menores representan una opción de sustento y de diversificación productiva para los pequeños productores. La producción de especies menores incluye el manejo de los sistemas de producción porcina, avícola, piscícola, junícola, lombrícola y de fauna silvestre. La presencia de diversas especies, tanto de plantas como de animales, en los sistemas agropecuarios aumentan su productividad total, disminuyéndose el riesgo del productor de depender de un solo producto. El área de especies menores aquí prácticamente se manejan las especies uvinas, las especies avícolas, tenemos gallinas ponedoras, pollos de engordes, tenemos conejos, codornices y el área de porcicultura. Eso es prácticamente lo que compete al área de especies menores. Acá en el Centro Biotecnológico se trabaja una titulación que responde al nombre de tecnólogos en producción de especies menores. Son grupos que salen con todas las competencias para manejar todo lo que tiene que ver con la producción de las especies menores. Entonces es el grupo que tenemos acá del fondo, actualmente son los que están encargados o los que están capacitándose en el tema de las especies menores. En el Centro Biotecnológico del Caribe se está trabajando en la optimización del manejo de ovino por medio de la implementación de estrategias silvopastoriles y el aprovechamiento de los recursos vegetales que ofrece el MED. Manuel Zuleta, aprendiz en especies menores, nos explica en qué consiste este manejo silvopastoril de los ovinos. Sí, vamos a mirar ahora cómo hemos tratado en el Sena de cambiar la percepción de que para tener producción de ovinos necesitábamos grandes extensiones de tierra. El Sena viene implementando estos sistemas. Tenemos 14 potreros con un área de 600 metros cuadrados cada uno, que tenemos alternados pastos panícum máximo que son Tanzania o Guinea y tenemos el sistema de silvopastoriles. Aquí tenemos, como vemos al respaldo, unas plantas de leucaena, que son una fuente de proteína para la especie ovinocaprina. Leucaena, tenemos matarratón, tenemos pastos mejorados, pastos nativos y tenemos el aprovechamiento de la proteína que se deriva de los árboles de algarrobillo y el trupillo. Tenemos también ensilajes, hacemos ensilajes de maíz, de sorgo, de hojas de yuca y estamos teniendo la oportunidad de tener un reguillo permanente que nos da que los potreros tengan una rotación más eficiente. El Sena está tratando de optimizar todos los recursos que tengamos aquí para poder sacar de ellos alimentos para los animales. Vamos a llevar por este pasillo a los animales a un potrero para que ellos tengan un mejor consumo. Ya este está un poco agotado y vamos a llevarlo a otro potrero. Este está en un pasto de Tanzania que tiene muy buena proteína. La idea es que en cada potrero los ovinos nos demoren tres días. Estamos conformados por 14 potreros, eso nos da un margen de que cuando lleguemos, salgamos del primero y queramos llegar al potrero 14 ya se haya cumplido el ciclo de producción de biomasa nuevamente. Y ya aquí podemos ver las diferencias que vemos en los potreros ya consumidos y en los potreros por consumir. Los árboles de Leucaena, que son de porte alto, cada vez que hacemos deshierve, entonces los podamos para que la comida esté al alcance de los ovinos. Este es un proyecto nuevo y lo estamos manejando inicialmente de esta manera. La idea es ir mejorando la producción de alimentos. En la mañana le damos una ración de pasto picado y posteriormente ya vamos a potreros con los ovinos. Esto nos ha permitido excelentes resultados en cuanto a la producción de estas especies. Además del manejo rotacional de potreros que garantiza la disponibilidad de alimento, el manejo de un banco de pastos para corte también es una excelente opción para garantizar y diversificar las fuentes de alimento en un sistema silvopastoril. Además del pastoreo también tenemos un área en pasto y corte, pasto y corte quingras morado y cuba 22, peniceptum purpurium cuba 22. También se manejan en forma rotacional también, o sea se cortan con un periodo de descanso de 45 días, edad de 45 días y también los excedentes que tenemos los ensilamos. Como podemos apreciar este es el peniceptum purpurium cuba 22, es un híbrido que tiene una capacidad forrajera extraordinaria. Con fertilización estamos logrando 35, 40 toneladas por hectárea. El inconveniente es que es un pasto bastante delicado. Después del rebrote hemos tenido, sobre todo en las épocas secas, problemas que se nos desaparecen. Necesita un cuidado especial. Acá tenemos otro material, un material mucho más rústico, mucho más resistente, que inclusive en las épocas de verano permanece fiel, que también es un peniceptum. Este es el quingras morado, también es un peniceptum purpurium. Se comporta muy bien, o sea la adaptación es perfecta, produce permanentemente. De pronto tienen menos capacidad forrajera que el cuba, pero la permanencia, la resistencia a los veranos es perfecta. Y el único inconveniente que tiene este pasto es el no dejar pasar, a lo que se pasa el corte, se lignifica en forma inmediata. Entonces lo estamos cortando de 40 a 45 días. También se les hace, después del corte, se les hace una fertilización con uria. Con uria se le están aplicando, se aplica más o menos 50 kilos de nitrógeno por hectárea. Aparte del pastoreo, se les hace suplementación adicional, teniendo en cuenta la necesidad nutricional de los animales. Esta suplementación básicamente se da también en productos que generamos aquí mismo en el centro, en coordinación con las otras titulaciones. Por ejemplo, nos apoyamos mucho con los de agricultura. Los de agricultura nos dan los excedentes de los cultivos de yuca, de frijol, y todos estos productos que ellos nos dan los generamos para conservarlos y utilizarlos también en las épocas críticas. Otra de las técnicas que busca aumentar la productividad de la tierra y la sostenibilidad del sistema ganadero es la producción de encilaje. El encilaje es de fácil elaboración y asegura una reserva de alimento para las épocas de sequía. Esto es el forraje de la yuca, el cual nosotros lo utilizamos como conservación de alimento para las clemencias que tienen los animales cuando se viene el verano o cuando los animales nos pidan la necesidad de alimento porque, como pueden ver, tenemos un sistema silvopastoril, pero el cual el agua en verano se escasea y no contamos con la suerte de tener todos los potreros. Pero por eso nos preparamos para así tener la capacidad de que los animales no sufran con ninguna clemencia de hambre ni nada de eso. También lo hacemos con el sorgo, el maíz, muchos pastos de corte como es la alquíngra, el cuba 22. También lo tenemos la conservación en canecas, que es más utilizado porque la parte de conservación se da mejor en este tipo, en canecas. Esa comida es muy apetecida por ellos, o sea, les encanta demasiado. Una de las ventajas que conlleva la integración de diversas especies vegetales y animales dentro de un sistema de producción agropecuario es la relación entre los recursos. El suelo y el agua ofrecen a las especies vegetales el medio para su desarrollo. Esas especies vegetales sirven de alimento para los animales y los desechos de estos animales por medio del compostaje son reciclados para ser el nutriente de las plantas. La implementación que se está haciendo con la ovinasa o la materia fecal que ellos depositan en el aprisco, nosotros diariamente le recogemos toda esa materia y la depositamos en estos tanques, donde se le da un proceso de compost durante 60 días. El cual este tiene aproximadamente 20 días, apenas están en proceso las lombrices, no se puede observar. El cual nosotros ya teniendo el resultado de él, lo utilizamos como fertilizante para los potreros, para los huertos que sembramos, para las plantas ornamentales que tenemos. O sea, vemos esa manera de ayudar al ambiente con esta manera. No afecta al ambiente para nada. Nos sirve como fertilizante orgánico. Tiene muy buenas ventajas. Los parásitos internos son una de las amenazas de mayor incidencia que tienen los ovinos. Por eso es necesario conocer sus síntomas para controlarlos a tiempo y evitar la desmejora o la muerte de los animales. El sistema de rotación de potreros también evita la propagación de parásitos, ya que se rompe el ciclo de evolución de las larvas presentes en los pastos. Sin embargo, por ser la parasitosis uno de los problemas con mayor incidencia en ovinos, es muy importante llevar un riguroso control y detectar a tiempo la presencia de sus síntomas. El control de parásitos consiste en la aplicación de antiparasitarios con una frecuencia de cada tres meses. Dentro del control sanitario que tenemos para estas especies es el control de los parásitos. Estos animales son muy propensos a las infectaciones por parásitos y nosotros en el control sanitario hacemos desparasitación con levamisol, que es el producto que más nos ha dado resultados. Para determinar si el animal está infectado de parásitos o otra enfermedad, nos dirigimos específicamente, miramos la coloración de la mucosa. Es una mucosa totalmente blanca que nos determina que el animal tiene una anemia producto de los parásitos. Aquí hacemos un control con levamisol vía intramuscular. La parte de la aplicación es la parte interna del músculo. Esto se aplica una sola dosis de levamisol. Esto vemos el estado corporal del animal, que es un animal disminuido, un animal que está lento al andar y con una mucosa totalmente pálida. Esto se debe a parásitos. Para que la dieta de los ovinos sea la más adecuada, además del pasto, el agua y los alimentos suplementarios, también se deben incluir las vitaminas. Las vitaminas, cuando son suministradas con oportunidad, tienen una gran influencia en el aumento de la eficiencia y la producción de los animales, y al mismo tiempo, previenen la aparición de enfermedades. La aplicación de vitaminas es otro de los principales tratamientos que se realiza para el mantenimiento del ganado o vino. Esto es complejo B, que nos permite reconstituir el animal porque está en un estado de debilidad. Entonces, esto hace parte del control sanitario que tenemos para contrarrestar el efecto de los parásitos. Esto se aplica también de manera intramuscular. Vamos, como ya hicimos una aplicación en la otra pierna, vamos a utilizar esta. Otro de los aspectos importantes dentro del sistema de producción ovina es el manejo del macho reproductor, ya que de este depende la mejora genética del rebaño. El macho reproductor debe ser apartado del resto de ovinos, todo esto para evitar el problema de consanguinidad, el cual puede presentarse cuando las hijas de las reproductoras alcanzan la pubertad. Podemos ver el aprisco donde los animales se guarecen de la inclemencia de la lluvia y del sol. Allí tenemos unas divisiones internas que nos permiten que cada etapa del animal esté separada, las madres estantes, las crías, el reproductor. Dentro de las características especiales que tenemos es que ya les estamos llevando al reproductor, que los tenemos aislados, para que no sufra desgaste, le estamos llevando las hembras que determinamos que están listas para servir. No tenemos sino animales ya de una raza mejorada, para lograr así animales de gran producción cárnica y de una rusticidad que permita que se adapten a nuestro medio. La viabilidad de la ovinocultura depende en su gran mayoría del continuo incremento de la productividad. Por ello, además de la nutrición y la sanidad, el mejoramiento genético es un tema clave para aumentar la rentabilidad en las granjas. Los machos son los responsables de transmitir sus características genéticas al rebaño. Por tal motivo, se dice que en ellos recae más del 80% de la viabilidad económica de una granja. El mejoramiento genético es un proceso lento, pero la manera más rápida de realizar cambios genéticos es introduciendo las características de otras razas, principalmente de machos superiores provenientes de granjas especializadas. El empleo de nuevas tecnologías reproductivas, como es la inseminación artificial, es una de las herramientas con las que el productor cuenta para el mejoramiento genético de los ovinos. La inseminación artificial incrementa notablemente el aprovechamiento de un reproductor, al multiplicarse sus características reproductivas en la población. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos 30 minutos de nuestro programa. Recuerde, somos AgroLatina. Del campo, para usted. Música 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 Música